¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y con quién te va a calar? A este, yo lo he encargado. ¡Gari! 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 ¡Gari, por Dios! ¡Gari, por Dios! ¿Qué hace? De acá. Soy Gari Colman, un día en blanco y un eljo. Mis padres me lo bailan y yo les quedaré. Y ahora estoy a cargo de este estudio y un gale aquí estoy. ¿Ustedes qué piensan? ¿De qué situación? ¡Qué mierda ser vos! ¡Qué mierda ser vos! No pasa un día sin que al verme digan... ¿De qué estás hablando, Willis? ¡Qué mierda ser vos! ¡No te veo! ¡Qué mierda ser vos! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Pero si estamos juntos! ¡Siempre juntos! ¡Sí, es nuestro lugar! ¡¯ ¡No te veo! ¡No te veo. de mejorar, amigos no faltarán, tus sueños vas a encontrar, venidos a nuestro lugar.